Hay momentos en nuestro vivir que somos como raíz Un secreto que Dios aún nos reveló Así era David en casa de su padre Así era José entre sus hermanos El valor que tenían solo Dios pudo ver Con buena raíz un árbol crecerá En el tiempo de Dios todos entenderán Que es mejor sorprender que aparecer Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no pueda ver Estoy creciendo Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no consiga ver Pues mis frutos van a sorprender Así era David en casa de su padre Así era José entre sus hermanos El valor que tenían solo Dios pudo ver Con buena raíz un árbol crecerá En el tiempo de Dios todos entenderán En el tiempo de Dios todos entenderán Que es mejor sorprender que aparecer Como raíz que nadie debe crecer Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no consiga ver Pues mis frutos van a sorprender Que yo disminuya Que yo disminuya Dios apariza No quiero humanidad Que este mundo tenga en su corazón Yo quiero ser el bien Que yo disminuya Dios apariza No quiero humanidad Que este mundo tenga en su corazón Yo quiero ser el bien Yo quiero ser el bien Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no pueda ver Estoy creciendo Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no consiga ver Pues mis frutos van a sorprender Pues mis frutos van a sorprender Pues mis frutos van a sorprender Que esto sino que todo es Que esto no pueda ver Que esto no puede ver Engrar Que esto no puede ver Antes de ir a sorprender No puedes ver